Los agentes de policía no deberían ser muy amables con los sospechosos, declaró el 28 de julio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando pronunció un discurso sobre la ley y el orden en Long Island, Nueva York. Su declaración puede interpretarse como un aliento a la brutalidad policíaca, lo cual es rotundamente condenado por la población neoyorquina. No, la brutalidad policíaca nunca tiene razón, porque no tienes derecho a tratar brutalmente a nadie, como si hubiera un caballero en la calle, solo porque crees que es MS-13, Mara Salvatrucha. Eso no te da derecho de brutalizar a otro ser humano, porque estás desmoralizando a esa persona como ser humano. Bueno, en primer lugar, el presidente no tiene derecho a decir a los agentes de policía cómo acercarse a los sospechosos, porque la policía está bien entrenada por profesionales, y si ven algo sospechoso, tienen el derecho de acercarse y hacer su trabajo. Quiero decir que la policía debe usar la fuerza, si es necesario, pero tenemos una historia de agentes negros de la policía, de ser golpeados por la policía, a pesar de que algunos de nuestros hermanos y hermanas son oficiales de policía, así que no sentimos que él tenga razón diciendo eso. Eso solo va a llevar a más violencia, y estoy en contra de la brutalidad policial. Donald Trump espera combatir el crimen aumentando la brutalidad policial. Los residentes locales de Long Island opinan que no es una buena manera de mantener una comunidad segura. A su vez, la mayoría de la gente considera que la lucha contra el crimen no debe sacrificar los derechos constitucionales de los sospechosos, que deben ser protegidos, ya que no son delincuentes convictos. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.